Poder informar a todos nuestros vecinos de la provincia de Sánchez Cargón sobre esta importante asistencia económica por ofandado. Este programa ya hay un encargado que ha venido inscribiendo, ya están algunos inscritos, pero todavía se ha ampliado, digámoslo así, hasta el 15 de diciembre, que podemos nosotros poder inscribirlo. ¿A quién está dirigido específicamente este bono y cómo pueden acceder a él? A ver, sí, hay una plataforma donde se puede inscribirlo. Está dirigido a niños, niñas, adolescentes en estado de ofandad. Ya sea que haya fallecido su padre o la madre o los dos puedan recibir. Esto es por niño. ¿Por niño? ¿Cuánto es el monto? 200 soles por niño. Esto va a ser hasta los 18 años. O sea, una vez que se inscriban ellos, hasta los 18 años van a recibir el beneficio. Sí, hasta los 18 años van a recibir este beneficio. Esto es algo importante que el gobierno central está apoyando a los más necesitados. Aprovechemos de poder inscribirlos. Invitamos a cada uno de nuestros amigos, de repente, que puedan tener información sobre niños en orfandad, que los puedan dirigir acá a nosotros para poderlos inscribir. Perfecto. Ahora, es necesariamente que ambos, digamos, que están obviamente en la orfandad, los padres estén fallecidos. Padre, la mamá, sea como el padre. O también hay en el caso que, por ejemplo, hay muchos niños que se muere la mamá y padres abandonan a los hijos. Entonces, ¿eso también entra dentro de allí o cuáles son los principales requisitos? Por eso es que, les explico, si falleció la madre, va a recibir. Si falleció el padre y la madre está, también va a recibir. O si fallecieron los dos, van a recibir asistencia por orfandad. Claro. Justo eso es lo que queríamos entender. Muchas de las veces fallece el papá, como le decía, o fallece la mamá y los niños se quedan solos. Papá, mamá, hace otro compromiso y ellos se quedan solos. Claro, sí. O sea, si ellos se quedan solos, van a recibir. Pero ahí tiene que haber un responsable. Un responsable para que se pueda hacer cargo de inscribirlo a los niños. En ese caso, si están los dos fallecidos, hay un responsable que tiene que presentar su copia de DNI para su número de celular, para que pueda él hacerse cargo de este beneficio que va a recibir. ¿Esto es 200 soles por niño? Sí. ¿O por toda la familia? Por niño. En este caso, por ejemplo, un caso que pasaba recién aquí en el distrito de Gono. Claro, sí. Pueden decirlo. Por eso, en este caso, tiene que haber una persona que se haga cargo. Ahora, si bien es cierto, hay niños huérfanos en estos momentos. ¿Quiénes podrían inscribirlo y a dónde pueden acudir? Porque justamente entendemos esto, ¿no? No tienen quien los apoye, ¿cómo pueden hacer ellos? Ya, ¿cómo pueden hacer? Para recibir el beneficio. Nos podrían visitar acá nosotros. Acá algunos. En este caso de Guamachuco y en el caso de los distritos están apoyando los superfectos distritales ahí, ¿no? Hay un encargado que tiene toda la parte de la libertad, ¿no? Pero él ya nos ha explicado que nosotros sí podemos. Inclusive, si ustedes pueden darse cuenta, de repente acá, ahí está la parte. Los requisitos, ¿los requisitos cuáles son? Los requisitos, si han fallecido los dos, tiene que haber una persona responsable, tiene que traer su DNI, tiene que crearse un correo y dos números de referencia de sus celulares para poderlos contentar con ellos y escribirlos a la página. ¿Es otro requisito? Sí, acá por ejemplo, estar escritos en el registro de información de niños y adolescentes web, eso que se va a hacer, ¿no? El segundo requisito es ser miembro de un hogar en situación de progresa o progresa extrema. El tercero es completar el formulario, que es este acá, la solicitud donde nosotros entramos a la página y hay un formulario, lo completamos el formulario y quedan escritos ellos y pueden acceder a este servicio. Eso, perfecto. ¿Cómo hacemos o cómo van a ser los filtros para que pueda llegar a los verdaderamente, lo necesitan a estos niños? ¿Cómo se van a hacer los filtros en los distritos y también aquí en la ciudad de Guamachuco? Ya, ahí tiene que presentarnos la fecha, por ejemplo, del padre o madre fallecido. Y hay un grupo que ya están inscritos ya, lo han filtrado ya ellos, pero no hay esta asistencia económica, ya lo tiene ya. Y hay otro grupo que recién se está inscribiendo. Ahí sí vamos a pedir, por ejemplo, la fecha de fallecimiento del padre o la madre, en el caso de los dos. Este bono para los niños huérfanos es por persona, porque sabiendo que a veces en una familia quedan dos, tres, cuatro niños huérfanos. Ya, es por niños el beneficio. Ahora, nos decía que también es hasta los 18 años nada más. Sí, hasta los 18 años. Al cumplir los 18 años, automáticamente se le quitará este bono. Sí, le voy a quitar este bono. Sí. Teniendo en cuenta...